Mercafé en Cooperativa. Conduce Cecilia Robaretti. Hola Santiago, hola Chile y hola al mundo que nos sigue atrás de Cooperativa.cl 10 grados la temperatura actual, 27 la máxima que se espera para hoy en Santiago, en Puerto Montt. La máxima será de 11 grados, en Arica 18, en Copiapó 28 la máxima, en Rancagua 24, en Punta Arenas 4 grados la máxima. Bueno, estamos ya en el primer café de este jueves, 8 de septiembre, junto a Jorge Correa Sutil. Muy buenos días, Jorge Correa Sutil. Viene llegando, pero llegó a tiempo, llegó a tiempo. Hasta qué hora celebraste a noche, Jorge. Exactamente, felicitaciones. Salvador de Javier Ablanco, que está presente. Se dio a este metro para lucir la victoria. Claro. Contra el pueblo. Exactamente, nadie lo puede ahora decirle nada. Camilo Escalona, ¿usted le agradece o no a Jorge Correa Sutil que sea el salvador de la ministra Blanco, como dijo usted recién? Yo creo que él demostró su brillantez como jurista porque fue reconocido incluso por los parlamentarios de Derecho. Ahora, yo creo que la acusación no tenía fundamento. Ah, ya. Como acusación constitucional no era válida. Pero usted estaba de acuerdo con que ella debería haber renunciado, ¿no? No, pero ese otro tema ya lo agotamos, el cambio de gabinete ya está agotado ya. Hablamos cuantas veces de ese tema. Todos los programas anteriores hablamos de ese tema. Bueno, pero si ayer ya. Y yo apostando a que tú ibas a entrar al gabinete permanente. Jaime Mañalich, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Rebatiéndose cargo. Ya para cualquier cosa. Ya que no se hicieron pase de la selección. Uno de esos está prohibido hablar en Camilo Escalona. Aunque no hayamos hablado, está prohibido. Oiga. En depresión. ¿Por qué? Sí, pues sí. ¿Cómo por qué? No, pero si no es para tanto, ya hay que mantener. No, pero hay que... Hay que mantener el optimismo. Está más deprimida que la economía la selección. Faltan muchos puntos. Yo creo que el tema de la selección, Jaime Mañalich aquí, buenos días. Yo creo que el tema de la selección, no siendo ningún entendido fútbol, de alguna manera apunta a una pregunta bien profunda. Y es que la selección empieza a decaer en su rendimiento cuando se dispara el escándalo Jadwe. Y en ese contexto, pedirle a nuestros muchachos que vengan, que den lo mejor de sí, que estén con la sangre caliente, en fin, en el ambiente de corrupción que se ha generado en el fútbol chileno, es un desafío muy grande. Yo sé que... Pero si se ganó la Copa Centenario, pues. Por inercia, sí. Pero a la hora de preguntarnos Moscú, Rusia, quiero decir, el mundial, yo pienso que el daño, los efectos colaterales de la corrupción en el fútbol, son de tan magnitud que es muy difícil a estos hombres pedirles que tengan interés. El partido Chile-Argentina de la Copa Centenario debe ser seguramente el mejor partido de la selección chilena de toda su historia. Porque además, una parte muy importante, el primer tiempo fue con un hombre menos. Claro. Contra una selección poderosa. Y las imágenes que la gente captó de cómo luchaban cabas en la cancha, demuestra una proeza muy difícil de poder volver a repetir alguna vez. Oiga, a propósito de fútbol, Camilo Escalona, como gran colocolino, ¿qué le parece lo que dijo el subsecretario del Trabajo Díaz? Es verdad que en el Monumental hay olor a meao, que hay guarene, aunque él ya se disculpó y como fanático de la U, quiso hacer una broma, pero no, le salió muy bien. Claro. ¿Qué dices Camilo Escalona, se ofendió? Sin comentario. Lo mejor del subsecretario Díaz, sin duda, fueron sus disculpas. ¿Por qué? Lo único rescatable de todo lo que hizo. Es que yo creo que a veces se pierde la noción de la responsabilidad que cada cual tiene. Y bueno, la excusa del subsecretario Díaz lo ha reconocido. El Facebook puede ser personal, pero ya no hay nada personal. No solo por las redes, sino por lo que el mismo subsecretario dijo, por su cargo, que no lo habilitaba para hacer ese comentario. Bueno, nos acompaña como cada mañana la Universidad Alberto Hurtado. ¿Cómo es la convivencia de los universitarios en los diversos campus? ¿Y qué sentido tienen sus actuales y nuevas demandas? Reflexionar sobre la cultura juvenil universitaria es la invitación de un conversatorio a cargo del destacado doctor en Sociología Claudio Duarte. El encuentro es abierto a la comunidad e inaugura el programa de formación en docencia universitaria de la Universidad Alberto Hurtado. Universidad Alberto Hurtado acreditada cinco años en cinco áreas. Bueno, ¿de qué van a hablar estos contertulios de hoy? Cecilia, si me permite, quiero simplemente también recordar a treinta años la memoria del periodista José Carrasco y de cuatro chilenos más que fueron víctimas de las represalias que tomó la Central Nacional de Información en la SENAI una vez ejecutado el atentado fracasado contra Pinochet. José Carrasco fue una víctima y otras personas enteras y totalmente inocentes. Felipe Rivera, Gastón Vida Urrazaga, Pepe Carrasco y Abraham Muscat Blit también fueron las cuatro personas. Pero hubo más represalias, no solamente esas, ¿no? Sí, centenares detenidos. Sí, ayer se cumplieron los treinta años del atentado a Pinochet, atentado frustrado justamente. Bueno, ese homenaje y se acerca el once de septiembre justamente, es la fecha que a veces, a veces no, siempre, genera recuerdos, genera el tema, vuelve el tema del setenta y tres. Y ayer la solicitud del minuto de silencio en la Cámara, que no fue aceptado. También eso, ¿cómo lo ven ustedes? Bueno, en realidad es bien notable. Yo pensé que esta solicitud del diputado Rutia era un poquito rara, por una parte en el ambiente que vivimos y en segundo lugar que iba a ser rechazada. Sin embargo, el presidente de la Cámara de Diputados mencionó que esta mañana, que se habían reunido en comité ayer y que con el apoyo del diputado Boric habían accedido a dar este minuto de silencio, lo que el diputado Rutia mencionó como muy destacable y muy inesperado. Creo que de alguna manera nosotros vivimos en un ambiente un poco folletinesco, lo hablábamos recién respecto a las declaraciones del subsecretario, o cuando Rolando Jiménez el otro día, usando la autoridad y micrófono que tiene, dice que... Esa ironía. No sé si es ironía, sería bueno que él lo explicara y pidiera disculpas también, en el sentido de que con los fetos que fueran productos de aborto, iban a ser cremas dermatológicas. En fin, yo creo que pasamos una época en que, como decía el futuro ministro Escalona, quienes tienen autoridad no se cuidan de sus dichos, emiten opiniones al aire sin medir sus consecuencias, y en ese sentido lo que dice, lo que ocurrió hoy día en la Cámara de Diputados, ayer en realidad, específicamente con el diputado Boric, es realmente muy destacable. A veces, bueno, declaraciones destempladas, ¿no? Hay que decir que el minuto de silencio por 30 años del atentado a Pinochet se va a realizar, efectivamente, y esto es bien sorprendente que justamente... Bueno, no sé, ¿ustedes les parece legítimo después de todo? Yo creo precisar que el homenaje concedido por la Cámara es no al atentado o al recuerdo, sino que a las... a estos... Escoltas. Escoltas. Entiendo que todos ellos, de grado bajo en el Ejército, fallecieron. Y en el sentido, insisto, independiente que se acerque al 12 de septiembre, este fue pedido y fue concedido por unanimidad como un homenaje a los escoltas fallecidos, y en ese sentido, es bueno entender que los muertos son los muertos independientes del color que tengan. No podría ser un homenaje a Pinochet, entre otras cosas, porque no falleció. Es un... Es un... Camilo Cano. Un minuto de silencio a... a las cinco personas que murieron en la... en la refriega, en la balacera que se generó. Es a la memoria de las víctimas que allí... que allí ocurrieron. No he leído yo, en todo caso, el acuerdo de la Comisión de Régimen Interno de la Cámara, pero entiendo que es el sentido de la Guardia. Así es. Claro, en dictadura hubo dos clases de víctimas, ¿no? Jorge Correa Suti. Hubo víctimas de violación de derechos humanos, o sea, allí donde el Estado deliberadamente, sin un debido proceso, al margen de todo respeto a la dignidad humana, dio muerte o hizo desaparecer a sus enemigos políticos. Y hubo también víctimas de la violencia política. Estas víctimas de la violencia política tienen un carácter distinto, típicamente fueron ejecutadas por particulares, muchas veces no deliberadamente, creo que fue el caso del atentado a Pinochet, a pesar de que no podía menos que suponer de que alguien iba a morir allí. Pero sin duda que son víctimas de un periodo muy trágico de la historia de Chile, que no debiéramos olvidar. Yo no sé si el minuto de silencio lo debiéramos hacer por quién, debiéramos tal vez pasarnos haciendo minutos de silencio. Todos los nombres que tú acabas de recordar, de Vidal Rázaga y el resto, también debieran ameritar minutos de silencio. Y entonces, esto tampoco debiera transformarse en una especie de competencia de quién gana o por quién se hacen los minutos de silencio. Pero sin duda que el 11 de septiembre que se nos aproxima, Cecilia, como tú decías, es un momento para recordar aquello, recordar que aquello también nació fruto de un ambiente de reyerta política excesiva y tratar de bajar un poquito los decibeles en los que estamos. Estos exagruptos que pueden sonar a veces hasta casi humorísticos, como el del subsecretario, son exagruptos que se dan en un ambiente de reyerta política excesiva, que yo creo que la gente rechaza profundamente. No es esto lo que nos va a sacar de los problemas de bajo crecimiento que tenemos o de los problemas que tenemos en distintos ámbitos. Bueno, en todo caso, el ambiente este que dice Jorge Correa Sutil, de reyerta, pero también hay un ambiente de olvido del día a día, de las cosas que están pendientes, de las reformas, que se ven tapadas por esta especie de ya debate presidencial que se ha adelantado. Aparte de Ricardo Lagos Escobar, ¿verdad? Que la semana pasada dijo que estaba disponible. no disponible, no me usó esa palabra, que no se iba a restar a responsabilidad. ¿Dónde lo dijo esto? A Cecilia Robaretti, la primera entrevistadora de Chile. Aquí vienen a confesarse los que tienen algo importante que anunciar. ¿La de Ricardo Lagos, ¿no? No, por supuesto. Tranquilo Camilo, tranquilo. Después, Sebastián Piñera, que dijo que no se iba a sentir presionado por esto y que no va a adelantar, confirmar su candidatura. Marco Enrique Ominami, que ayer ya dio a conocer, ¿no es cierto?, que va a ser candidato, haciendo una autocrítica, incluso de algunos hechos que reconoce haberse equivocado, no dice cuáles, pero, bueno, ahí está desatada, quiera o no quiera, ¿no? Bueno, yo creo que el expresidente Lago, habiendo tenido el deseo de postergar o demorar esta decisión hasta después de la municipal, incluso en marzo del próximo año, se vio forzado a apresurarla e incluso hizo que la mayoría de sus potenciales partidarios se enteraran por la prensa de esto a través de su comunicación en el blog esa mañana. Y en ese contexto, yo creo que él tuvo dos elementos al frente para apurarse. El primero, desde luego, es el resultado de la última encuesta CEP y la encuesta DIMARC del lunes inmediatamente interior al anuncio, donde sus posibilidades como candidato presidencial se vieron muy disminuidas, se vieron a pagamiento. Y en segundo lugar, que el mismo día que hizo el anuncio, se iniciaba la Junta Nacional de la Democracia Cristiana y era muy importante impedir, limitar, frenar que se generara dentro de la democracia cristiana una discusión respecto a un candidato propio y como ocurrió, ¿no es cierto?, con esta declaración, lo decidieran postergar algunos meses más. Pasada esta decisión o este anuncio, que yo creo que le va a traer algún rédito político al expresidente, evidentemente están empezando a aparecer los disensos. El PPD, vale decir, el locutor de Gio Girardi, que es el presidente del PPD, se apresuró, sin permiso de su jefe, a hablar en favor de la candidatura del AGO, ya está reculando, por supuesto, porque Girardi tiene veto en esta campaña, ya ocurrió cuando Lagos quería ser candidato la vez anterior, que Girardi lo vetó y evidentemente ya está armando la artillería para vetarlo de nuevo. Y en el Partido Socialista se ha dado una cuestión extraordinariamente rara, ayer almuerzos con uno, almuerzos con otro, desayuno y cenas. Lo que pasa es que no alcancé a tomar desayuno porque venía apurado. Pero lo que voy, esa cosa ya que Isabel Allende está dispuesta y que se reúne uno a uno. Pero no es novedad que ella está dispuesta, hace rato lo dijo. Lo que pasa es que ella insiste en que va a tomar la decisión definitiva de manera democrática, la tomará el partido y después de las municipales, ¿verdad? Pero más allá de los nombres, es interesante tal vez ponerle un ojo a los contenidos, ¿qué es lo que propondrían? Y la democracia cristiana está el tema del senador Walker que dijo que él estaba dispuesto a ir a primera vuelta, algo que podría ser el fin de la mayoría, dicen, de la nueva mayoría, dicen algunos, en fin. Pero yo creo que la ciudadanía quiere saber, bueno, ¿y qué? ¿qué proponen? Y algunas luces dio ya Ricardo Lagos Escobar de cómo ve él el país y las cosas que se necesitan hacer. Sí, Jorge Correa Sutil. Cecilia, yo quiero discrepar de Jaime Mayanich. A mí me parece que Ricardo Lagos no se vio forzado a su candidatura. Yo de verdad no creo que alguien que ha sido presidente de la República se vea forzado por ambición, digamos, a entrar a este ruedo donde tiene mucho que perder y poco que ganar. Desde luego le van a patear las canillas más que a Alexis, ¿no es cierto? Por arriba, por abajo, ya empezó y le van a dar muy duro desde todo punto de vista. A mí me parece que tampoco frenó ningún acuerdo de la democracia cristiana. Esa junta no tenía ese objeto ni allí podía surgir de verdad una proclamación. No hay ni la maduración de un candidato ni nadie sostenía que era el momento. Entonces, no creo que haya elegido el día anterior a la Junta Democracia Cristiana porque la Junta Democracia Cristiana estaba a punto de proclamar a un candidato. Desde luego tendrías que decirnos tú a quién, de todos los posibles precandidatos de la democracia cristiana se iba a proclamar ese día. Definitivamente no, Jaime, eso no iba a ocurrir en la democracia cristiana. Yo creo que Ricardo Lagos ha entrado al ruego y al margen del futuro que pueda tener su candidatura, al margen de que se den, como él dijo, las condiciones o no se den las condiciones, yo creo que él va a hacer y ya empezó a hacer un aporte significativo en los términos que Cecilia demandaba. A mí me parece que Ricardo Lagos tiene una visión de país y por lo tanto puede darle a la pre-campaña presidencial y a la campaña presidencial algo que difícilmente la campaña presidencial tendría sin él, que es una vigor, una densidad en los contenidos que se discutan. Y yo de eso me alegro muchísimo. Cuando lo golpean en las canillas a Ricardo Lagos difícilmente creo que Ricardo Lagos va a volver sobre el ataque personal hacia la otra persona, que es lo que típicamente ocurre en la política que la tiene tan desprestigiada. Yo creo que Ricardo Lagos va a explicar lo que hizo su gobierno y lo que dejó de hacerse y por qué ocurrió aquello, etc. Entonces le pone una densidad al debate de contenido que yo creo que por lo menos desde mi perspectiva yo solo me cabe agradecerla. Yo pienso que se cumplió un plazo fatal. Camilo Escalón. Era un plazo fatal. Ha pasado así las otras veces. También el presidente Piñera dejó en libertad de acción a Golborne dejó a ser ministro recorrió el país intentó levantar su campaña fueron más o menos las mismas fechas en su caso no le resultó tuvo que después dejar la carrera presidencial vamos un poquito más atrás también en el caso del propio presidente Lagos en funciones en el año 2005 también en el mes de septiembre hizo cambio de gabinete y dejó sin funciones a las entonces precandidatas Michelle Bachelet y Soledad Alvear y yendo un poquito más atrás también el presidente Frey más o menos en el mes de agosto que se correspondía al año anterior a las elecciones hizo cambio de gabinete y Ricardo Lagos dejó a ser ministro con cara a la primaria que lo enfrentó a Andrés Saldívar así que yo creo que este es un plazo que fatalmente se corresponde porque casualmente nadie va a pensar que el acuerdo político post dictadura del año 91 generó las elecciones municipales el año el año 92 es decir un año antes de la elección presidencial entonces ha ocurrido el hecho que la elección municipal se transformó equivocadamente o correctamente eso yo creo que no no está escrito pero es como un antecedente que pone en marcha todas las precandidaturas presidenciales estando Camilo Escalona hoy acá no puedo dejar de preguntarle a ver el partido socialista se va a cuadrar con Ricardo Lagos Escobar van a estar con Isabel Allende lo interesante además del expresidente Lagos es que dijo que por supuesto primaria sí que era una de las grandes dudas de hecho en la vez anterior él no no quiso repostularse porque no estaba de acuerdo no estaba dispuesto a ir a primaria tengo entendido Camilo Escalona no sé yo la vez anterior pero lo que puedo decir es asegurar es que nosotros tomamos un acuerdo el lunes por unanimidad que el comité central abordará el tema de la candidatura presidencial después después de la elección municipal Camilo Escalona es impensable que el partido socialista se presente en la primaria con más de un candidato no no puede no puede tiene que tomar el acuerdo en torno a una persona tendría que ir por fuera alguien y eso podría resolverse a su vez en primarias internas del partido socialista cuál 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 es el escenario que uno prevé allí si Isabel Allende José Miguel Insulce y Ricardo Lagos persisten cómo se dirime aquello Ricardo Lagos ese iría por el partido socialista no pero el partido socialista lo puede apoyar claro eso sí en el caso que Isabel Allende y José Miguel Insulce no no mantuvieran su postulación como dice Jorge Correa y si la mantiene el escenario está abierto no hay precedentes no hay reglas no hay reglas en todo caso no hay precedentes tampoco pero Camilo Escalona ¿cuál es su candidato o candidata? no usted sabe que aprecio mucho los lagos de Chile son tan hermosos así que por eso que pero Camilo no sería razonable que antes de las elecciones municipales ustedes resolvieran el mecanismo no 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 todo quedó ni siquiera el mecanismo no digo el nombre digo el mecanismo no 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 el tema quedó para después de la municipal y la democracia cristiana Jorge Correa Sutil ¿qué ve usted? es muy difícil que un partido renuncie a tener candidatos Cecilia porque las campañas típicamente aglutinan levantan los ánimos etcétera ahora tienen que darse algunas condiciones para que eso ocurra la vez pasada la democracia cristiana quemó una de sus no digo jóvenes promesas pero una de sus promesas políticas y de paso yo diría que salió debilitada de aquella campaña entonces hay que eso que es una regla general hay que medirlo muy detenidamente esta vez y tomar una decisión relativamente sabia porque para ir a hacer candidaturas testimoniales que obtienen esos porcentajes yo creo que a la democracia cristiana le conviene no hacerlo ahora la discusión que me parece más compleja es si primarias o primera vuelta y yo creo que la democracia cristiana tiene su domicilio en la centro izquierda me parece que tiene que incidir muy fuertemente en el sello en el programa en aquello que se va a hacer o por lo menos en la carta de navegación de un futuro gobierno de centro izquierda y personalmente pienso que eso es mucho más fácil de lograr en una negociación después de una primaria que en una negociación después de una primera vuelta después de una primera vuelta queda muy poco tiempo después de una primera vuelta los dados están muy echados después de una primera vuelta hay muy poca capacidad de negociación o tú adhieres o no adhieres y entonces me parece de verdad que sería un error plantear una candidatura de la democracia cristiana en primera vuelta creo que nosotros debiéramos ir a primarias al interior de la centro izquierda debiéramos competir allí en la medida que tengamos un candidato competitivo yo creo que se puede levantar un candidato competitivo y luego tenemos que construir una coalición donde pesemos más y donde nuestra visión de país se imprima en un proyecto político y allá por Chile vamos como están ya Lili Pérez dijo que no es de Chile vamos pero bueno ella no va a ser candidata Andrés Velasco que podría haber sido tampoco parece no pinta para candidatura entonces finalmente va a terminar Lili Pérez también apoyando quizá a Sebastián Piñera y yo creo Cecilia que sin tener una bola de cristal los dados ya están tirados a esta altura del año 2016 evidentemente en la papeleta de primera vuelta va a estar Ricardo Lagos es altamente probable que el precandidato don Sebastián Piñera esté el excandidato ya con una opción de salida por llamarlo así en el mes de marzo tranquilo a ver como que ya es candidato a ver así le dijo usted en una reunión particular no 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 en mi opinión mi opinión yo creo que él evidentemente es candidato a Olomera cada vez con más fuerza las fuerzas de la centro derecha ahí la democracia cristiana en sus bases tiene un problema bastante serio respecto a cómo va a inclinar esa votación presidencial y la potencial candidatura de Marco Enrique Jominami que ha aparecido de nuevo en ruedo tratando de por tercera vez está extraordinariamente ligada a si va a ser o no formalizado en el caso de Sokimich cosa que está por resolverse en la corte en ese sentido yo creo que a diferencia de lo que ocurre en la nueva mayoría las cosas se están ordenando el candidato Sandón yo creo que ya no tiene ninguna posibilidad ya mencionaste tú la situación de Lili Pérez y otros de manera tal que lo que queda es que algunas personas o algunos sectores están tratando demorando su decisión simplemente como lo ha insinuado recién Jorge tratando de tomar posiciones de fuerza para negociar mejor que es el caso pienso yo de Ignacio Walker y alguna gente de la democracia cristiana pero en definitiva en mi opinión personal los dados están completamente tirados ya bueno eso es en cuanto al futuro sí Carmelo Escalona he tomado notas de la seriedad con que Jaime Mala se abordó este capítulo de la candidatura de Piñera con mucho fervor pero obvio si es piñerista hasta el tuétano o no yo vuelvo a decir que creo que es la mejor opción para Chile para que no haya sobreentendido una pequeña reflexión sobre lo que mucha gente siente que nos pasa que las figuras las posibles figuras que con mayores posibilidades son del pasado no hay nuevos nuevos liderazgos no hay renovación en ese sentido dos expresidentes finalmente parecieran estar en esta carrera mejor posicionados ¿cómo analizan eso ustedes? a ver ¿qué creen que está pasando? ustedes que también son de generaciones con historia ya bueno yo pienso que se apresuró mucho el diagnóstico de señalar Camilo Escalona sí era como un diagnóstico más bien administrativo que porque alguien lo dijo como que por decreto se tenían que generar nuevas personas o nuevos liderazgos es un proceso que se vive durante un tiempo ¿no? y yo creo que el país tiene una tradición de campañas presidenciales largas y de liderazgos que son experimentados en todos los otros cargos se puede yo creo que tener una lógica distinta pero en el cargo del presidente de la república yo pienso que hay un peso de la tradición chilena muy fuerte o sea y para para hablar lo que tú señalas Camilo es que en la práctica salvo el caso de Elwin todos los presidentes que hemos tenido después del retorno a la democracia han sido candidatos después en alguna etapa algunos han parado antes otros han parado después pero en la práctica a lo que hemos entrado como tradición es a reelecciones con paréntesis de cuatro años a intentos de reelección quiero decir pero Frey Lagos desde luego Bachelet Piñera todos han tratado y en ese sentido la gente como tú dices a pesar de tu juventud la gente valora la historia la tradición y saber a qué atenerse o sea quién es este señor que tengo señora que tengo delante qué es lo que promete cuánto cumple en vez de apostar pero las nuevas generaciones no lo ven así Jaime Mañalech lo ven como por eso yo soy de la antigua claro pero tampoco las nuevas generaciones han logrado levantar liderazgo yo creo que esto tiene que ver fuertemente con el desprestigio del congreso Cecilia las figuras políticas emergentes típicamente estaban en el congreso nacional han dejado de estarlo a mí me parece que en el congreso han pagado justos por pecadores se han cometido muchos errores hay una debilidad institucional pero pero el desprestigio del congreso colabora muy significativamente en eso lo segundo es que yo creo que son figuras muy potentes las dos o sea yo no sé si esto es un fenómeno de que no emergen nuevos liderazgos no yo diría Piñera en el en el ambiente me va a disculpar Jaime Mañalech pero en el ambiente caníbal de la derecha en el ambiente en el cual típicamente unos se comen unos a otros en el ambiente donde el chaqueteo es tan fuerte Piñera ha logrado mantenerse como la figura que es capaz de no digo de unificar a todos pero de producir una cierta unidad en la derecha que otros no producen y me parece que eso es lo que mantiene a Piñera como la figura de la derecha y en el caso de Ricardo Lago a mí me parece que es una figura excepcional de verdad su forma de mirar Chile su estatura política su capacidad además de entender los problemas su capacidad de ir rápido a mirar a 20 años plazo me parece que no la tiene ninguna otra figura de la centro izquierda chilena digamos entonces no me parece que esto sea un fenómeno así sociológico de decir mire el país ha cambiado tanto pero las figuras se mantienen atrás no me parece que tenemos dos así como ocurrió con Alessandri Ibáñez digamos que dominaron muchos decenas de años de la historia de Chile me parece que aquí tenemos dos figuras políticas muy grandes ¿están seguros que en la ciudadanía se les hace eco todo esto que habla un poco la elite política? ciertamente no hay dos tercios de la ciudadanía que no tiene candidato hay un rechazo generalizado a la política pero finalmente los pocos que son capaces de estructurar una candidatura de levantar una candidatura de adherir a una candidatura están con esa figura con una confianza a mí me parece razonable de que ninguna otra es capaz de apelar a esos dos tercios que rechazan la política yo no veo otros el decreto de la política conduce también a reafirmar políticas personas conocidas ojo vamos a ir a comerciales a la vuelta a ver si conversamos un poquito sobre los pescadores que están movilizados y que exigen la derogación de la ley de pesca es una de las leyes más corruptas de Chile dice el dirigente de los pesqueros a la vuelta seguimos entonces contrata tu renta vitalicia en confuturo.cl ahí te puedes asesorar confuturo es parte de la cámara chilena la construcción y pide tu crédito de consumo ahora en septiembre y utiliza todos los beneficios de la tarjeta copeuch mastercard más información en copeuch.cl o llamando al 600 200 1200 cardiospirina es defensa oficial de tu corazón ayuda a prevenir infarto al corazón en personas con factores de riesgo cardiovascular consulte a su médico y ansa 0k renovó completamente su envase ahora es más moderno más colorido y fácil de encontrar en el supermercado y ansa 0k no cambies renuévate y toma gelicar único colágeno hidrolizado 100% fortigel de origen alemán que ayuda a nutrir tu cartílago número uno en ventas gelicar disponible en farmacias gelicar.cl ahí podés tener más información después de comerciales seguimos entonces con Jaime Mañalich ex ministro de salud gobierno de Satián Piñera con Jorge Correa Sutil El Salvador El Salvador que ayer tuvo una a eso viene uno que lo cumple claro sí una performance destacadísima ahí en la en el proceso de la acusación constitucional contra la ministra Javiera Blanco donde finalmente no resultó gracias a a Jorge Correa Sutil y Camilo Escalona que es vicepresidente del partido socialista socialista laguista ya lo dijo los lagos son muy hermosos en Chile dijo vamos a comercial ¿Quién dijo que los tecitos con la amiga eran para tomar tecito? a ver ya pues salud hagamos salud salud date el gusto de disfrutar buenos momentos y preparar tus tragos con Jansa 0K Stevia con sucralosa encuéntralos fácilmente por su color verde y nuevo envase más llamativo no cambies renuévate Jansa 0K date el gusto de disfrutar con tus amigas mi pie se lo dijo a mi rodilla mi rodilla se lo dijo a mi cadera mi cadera se lo dijo a mi espalda mi espalda se lo dijo a mi hombro mi hombro se lo dijo a mi codo mi codo se lo dijo a mi mano mi mano se lo dijo a mi boca mi boca se lo dijo a mi cabeza toma Jelicart descubre Jelicart el único colágeno hidrolizado 100% FortiGel de fabricación alemana y que ayuda a nutrir el cartílago de tus articulaciones no todos los colágenos hidrolizados son iguales Jelicart nutre tu movilidad número 1 que bueno esto ya ¿quién pide un iPad bien cocido? yo papito oye Jorjito la pintura para tu vía se está a punto ¿cuándo va? amor amor apúrese que las vacaciones se van a quemar ay tranquilo mi vida todavía le falta este 18 queremos que tires todos tus sueños a la parrilla pide tu crédito de consumo COPEUCH viva Chile vivan tus sueños infórmate en coopeuch.cl o llamándolo 800-200-1200 coopeuch unidos por lo que quieres infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.smith.cl mamá tengo algo muy importante que preguntarte ¿sabes lo que significa tu nombre? ay mi amor no me acuerdo Alicia es un nombre griego y significa sincera la verdadera la que defiende y protege ay que lindo ¿y por qué es tan importante para ti? porque Alicia es el nombre de tu futura nieta no mamá vas a ser abuela no te puedo creer estás embarazada que emoción más grande mi amor mantén tu corazón preparado para grandes emociones cardioaspirina ayuda a prevenir infartos al corazón en personas con factores de riesgo cardiovascular cardioaspirina es de Bayer si es Bayer es bueno jóvenes de hoy acostumbrados al dulce sabor de lo fácil ¿sabían que internet sonaba? ¿y que sonaba así? fueron tiempos duros pero eso nos dio el criterio para apreciar el sabor con carácter y las burbujas sutiles de una Nordic Mist la vida nos preparó para disfrutar de una Nordic Mist ayer, hoy y mañana Sheraton Santiago siempre entretenido todos los días a partir de las 19 a 30 horas descubre la nueva carta del restaurante El Cid y sus deliciosos sabores en carnes, mariscos, pastas y pescados en perfecto maridaje con reconocidos vinos y los viernes y sábados además disfruta con nuestra cena bailable y música en vivo Sheraton Santiago siempre entretenido descuentos para socios Star Club reservas al 2-22-33-5000 visítanos también en SheratonSantiago.com Tengo en mente unos candidatos a alcalde para votar en octubre pero primero voy a ver si está en CandidatoTransparente.cl y así votaré más informada una iniciativa del Consejo para la Transparencia A los 25 años Carlos jugaba a los partidos de fútbol así Dale, dale, vamos vamos, eso, eso pega al ángulo ¡Gol! ¡Grande, Carlinho! Y ahora a los 45 Carlos juega así Dale, dale, vamos vamos, eso, eso pega al ángulo ¡Gol! ¡Grande, Carlinho! Sigue haciendo lo que más te gusta Toma a diario Ensure Advance que con su fórmula única de proteínas, vitamina D y HMB ayuda a que tus músculos estén fuertes Ensure Advance fuerza y vitalidad para seguir tus sueños Consulta con tu médico Cámara chilena de la construcción 14 grados 14 grados 14 grados en Santiago González ¿Tiene su casco, arnés y lentes de seguridad? Sí, jefe Sí, jefe Sí, jefe Sí, jefe Sí, jefe Revisemos las condiciones de trabajo Detectemos eventuales riesgos y sancionemos las prácticas riesgosas Un mensaje de la Cámara chilena de la construcción 65 años aportando al desarrollo del país Cooperativa 23 minutos para las 10 23 minutos para las 10 Seguimos hablando de actualidad y compartiendo el primer café en una nueva mañana en Cooperativa Seguimos en el primer café Toma Gelicar Único colágeno hidrolisado 100% Fortigel de origen alemán que ayuda a nutrir tu cartílago es número uno en ventas disponible en farmacias visita gelicar.cl Janza 0K que se renovó completamente con un nuevo envase más moderno más colorido y fácil de encontrar en el supermercado Janza 0K No cambies, renuévate Cardiospirina Defensa Oficial de tu Corazón Ayuda a prevenir infartos al corazón en personas con factores de riesgo cardiovascular Consulte a su médico Y también puedes pedir tu crédito de consumo en septiembre y utilizar todos los beneficios de la tarjeta Copeuch Mastercard Más información en Copeuch.cl o llamando al 600-200-1200 Y también estamos con Confuturo Puedes contratar tu renta vitalicia y tener la mejor parte de tu vida tranquilo Si quieres saber cómo asesórate con Confuturo.cl Confuturo es parte de la Cámara Chilena de la Construcción Estamos con Jorge Correa Sutil Jaime Mañalich y Camilo Escalona En el recreo yo les dije ya pues pero que se note alguna diferencia en los pensamientos políticos de estas corrientes porque pareciera que da lo mismo cualquier tendencia No, 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 no da lo mismo No, no, no da lo mismo Entonces, ¿por qué no da lo mismo Jaime Mañalich? Entonces Yo creo que la situación Chile, como lo dijo el presidente del Banco Central ayer va derecho a una catástrofe financiera económica gravísima y en ese sentido hay que señalarlo con toda claridad el actual gobierno tiene una enorme cuota de responsabilidad que se traduce en el nivel de aprobación que tiene como gestión de gobierno que es el 8% solo el 8% o sea una situación incluso de riesgo institucional y en ese sentido creo que es imprescindible en los próximos meses enmendar el rumbo terminar definitivamente con este ánimo refundacional de todo retroexcavadora enterrada ya y tratar de construir un mejor futuro que pasa por garantizar más libertades de emprendimiento que significa ¿no es cierto? dar más clima y confianza paradójicamente esto que hablábamos antes de la pausa yo creo que va a generar una mayor confianza quiero decir que haya dos candidatos presidenciales que se estima van a enderezar el rumbo al país como dijo un ex ministro ex senador ¿no? ¿fue senador? ¿David? sí y actual candidato a la alcaldía de Las Condes evidentemente se va a generar un clima de mayor confianza pero yo creo que la situación de acuerdo a lo que dice el presidente del Banco Central ayer es extraordinariamente preocupante y al final como ocurre en todas las latitudes los gobiernos y las políticas fracasan por no mirar adecuadamente el crecimiento económico como dijo Bergar ayer sin crecimiento económico no hay políticas sociales y paradójicamente y uno ya está en un grado enorme de sospecha de que no se haya entregado la encuesta casen es evidente ya en todas las estadísticas que conocemos que el país hoy día es más inequitativo está más enojado hay más frustración y estamos en una situación política de mucho riesgo le garantizo que van a estar de acuerdo Jorge Correa Sutil y Camilo Escalón no me parece don Jaime Mañalich que es un hombre serio que haga campañas del terror usando frases como dijo el presidente del Banco Central vamos derecho a una catástrofe financiera Jaime Mañalich el país está suficientemente aproblemado para que le pongamos frases de esa naturaleza que se parecen un poquito a la del subsecretario del trabajo no es necesario está problemado y requiere soluciones bueno pero es que ese es otro tono ese es otro tono pero si la campaña de Piñera que usted representa en este programa va a comenzar a decir cosas como esa que estamos a punto de un desastre financiero la verdad es que eso tampoco ayuda a la economía lo único que hace es levantar un espíritu de reyerta que no nos conduce a ninguna parte este es un problema país del problema país tenemos que salir juntos y tenemos que salir conducidos por el gobierno dicho eso a mi me parece que el gobierno tiene una responsabilidad en el año y medio que le queda de aclarar muy bien su agenda un año y medio no da para sacar adelante la reforma de la educación superior tener al país discutiendo una nueva constitución y las demás reformas particularmente en materia de desmunicipalización que se han propuesto una agenda así de amplia y de vaga termina siendo que no haya agenda Cecilia y entonces cuando viene la marcha de las AFP la agenda se desvía hacia las AFP cuando la agenda cuando surge el problema de la ley reservada del cobre la agenda gira hacia la ley reservada del cobre o sea la agenda gira en torno a la noticia semanal y giró antes en torno a la gendarmería y al cename entonces a mí me parece que el gobierno con mucho sentido realista tiene que calcular su año y medio y tiene que volver a hacer promesas creíbles acotadas respecto de este año y medio del gobierno que le queda no basta con la frase que a mí me parece que es muy positiva pero no basta con la frase del ministerio del interior diciendo que el timón está muy firme el timón tiene que calificarse el timón tiene que enrumbarse en un sentido de mucho realismo y me parece que el gobierno no debiera postergar una decisión de esa naturaleza ¿ustedes creen que la ciudadanía sabe lo que se está discutiendo en el congreso? las leyes que se están discutiendo sabe que se está discutiendo la ley de educación superior sabe que se está discutiendo la desmunicipalización sabe que se está discutiendo una ley con la cual yo soy muy crítico respecto de la elección de los intendentes sin darles atribuciones suficientes todavía a pesar de que hay una promesa de que se le van a dar 20 o tantas más atribuciones más pero que todavía no tienen una indicación la ciudadanía sabe que hay una discusión de nueva constitución y la ciudadanía sabe que este es un gobierno debilitado en su apoyo popular y sabe que le queda muy poco tiempo todas esas cosas las sabe la ciudadanía la discusión constitucional en el congreso todavía no si no se ha mandado ningún proyecto de ley pero hay que decir en qué sentido se quiere cambiar la constitución o renunciar a ese proyecto pero no es posible a un gobierno con un 15% de aprobación con un año y medio de futuro continuar con una con un programa que lo mantiene como intacto digamos como y haciendo la promesa de que lo va a hacer porque finalmente eso deriva en que no hay agenda y que la agenda la van poniendo los movimientos sociales según salgan a la calle y esa cuestión no es buena para el gobierno ni para el país sobre el tema es Camilo Escalón yo quiero abordar el tema de cómo tratar las diferencias porque nuestra conductora siempre nos insinúa que que nos contradecimos poco que tenemos pocas pocas divergencias que parecemos que todos somos igual yo quiero decir que cada persona tiene su propia identidad vital a mí me parece que es natural que un dirigente político que tiene 30 años que es parlamentario esté buscando a cada momento la diferencia porque él tiene que construir su identidad no es mi caso yo no necesito demostrarle a nadie que soy de izquierda afortunadamente lo he sido toda mi vida soy militante desde los 13 años así que no tengo complejo no a mí no no me acompleja coincidir con Manelich por ejemplo en un punto determinado porque eso no afecta mi identidad yo voy a seguir siendo de izquierda igual pero que es ser de izquierda hoy en día perdóname citar una frase que yo considero una figura política muy importante otra cosa porque el primer presidente negro de los Estados Unidos Barack Obama que en la proclamación de Hillary Clinton señaló una frase que yo guardé aquí la cité en un programa anterior dice la democracia no funciona si nos demonizamos constantemente entre nosotros o sea si yo permanentemente quiero satanizar al que piensa distinto de mí estoy lógicamente creando las condiciones para que la democracia no pueda funcionar dicho eso metodológicamente yo creo que nosotros tenemos en la política la inclinación a subestimar el conocimiento que tiene la población del debate político yo creo que la población sabe mucho más de lo que nosotros a veces queremos admitir lo que pasa es que la gente tiene cansancio ve un debate político reiterativo ve un debate estancado que se insiste en lo mismo que las candidaturas presidenciales que tal o cual reforma que el desgaste del gobierno o sea como el poder de los medios de comunicación es tan fuerte y son tantos medios ¿no? no se pueden inventar temas de manera arbitraria y en consecuencia el debate se tiende a repetir y la gente está escuchando constantemente todos los días un mensaje que tiende a ser reiterativo y que la gente la aburre y se cansa y si a eso además le agregamos el descrédito por los casos de corrupción efectivamente tenemos una situación en que la interlocución con la sociedad civil desde la política es una interlocución difícil y a veces nosotros mismos como ha pasado aquí mismo hemos comentado no ayudamos nada porque decimos las prioridades que nos ayudan a esclarecer el debate ahora bien yo creo que para que el gobierno tiene responsabilidad porque el que dirige el estado yo no eso no lo voy a desconocer pero tampoco se pueden plantear las cosas en blanco y negro por ejemplo el lío de las FP tremendo que hay en Chile no lo creo este gobierno por favor el problema es que se empieza a vecinar ya está en el horizonte empezando a aparecer el lío de la ISAPRE tampoco lo generó el gobierno actual hay problemas de estancamiento de la economía mundial tampoco lo creó el gobierno actual pero de que tiene una responsabilidad también la tiene porque es el que dirige el estado entonces tiene que generar condiciones de mayor interacción con los actores sociales porque necesitamos inversión para crecer yo creo que la afirmación del presidente del banco del estado independientemente que sea una persona de pensamiento económico diferente al mío en este punto es cierto si no hay plata no se pueden financiar los gastos sociales y lamentablemente en la izquierda hay gente que este punto lo tiende a olvidar no acepta de que para poder financiar gratuidad en la educación para poder financiar mejores pensiones para poder tener pilar solidario para poder mejorar la atención pública de salud para cumplir las obligaciones del estado hay que tener plata si no no se puede hacer y para eso tiene que haber crecimiento económico porque a veces parece que los gobiernos tuvieran que elegir o crecimiento económico o reformas o avances en los derechos sociales es difícil porque se tiene que la política exige elegir no elegir entre eso porque es una falsa dicotomía pero tú tienes que elegir una agenda no puedes decir que lo vas a hacer todo tienes que decir que hay ciertas cosas que vas a postergar y yo creo que la ciudadanía lo va a agradecer mucho de decir mire estas son las cosas que vamos a hacer y estas son las cosas que no vamos a hacer y no alcanzamos a hacer todo el programa no alcanzamos que gobierno alcanza a hacer todo el programa por favor Jaime Mañalich yo quiero referirme a lo que ha ocurrido recién en este programa y no puedo hacer oídos sordos en una actitud claramente maniquea Jorge me dice sabes Jaime hablemos en serio pero si tú tocas al gobierno dices que vamos a una catástrofe como insinuó ayer el presidente del banco central no hablemos todavía de recesión dice no tú te estás pareciendo al subsecretario cuando dice en el estadio Colo Colo lo que dijo yo creo que eso con todo respeto Jorge no es aceptable porque si para defender al gobierno tú tienes que decir que lo que tu interlocutor está sosteniendo es un argumento de baja estatura no atendible creo insisto que no es aceptable sobre todo cuando insisto este gobierno tiene una enorme responsabilidad de lo que está pasando y en el nivel de aprobación que tiene y sigue o sea a pesar de todas las voces ponen en el banco central un consejero que va a llegar a ser presidente del banco central que evidentemente es digitado por la presidenta y obsecuente a las políticas de la presidenta dos el por favor el que sea un gran profesional Mario Marcel claro primerísimo nivel veamos que pasa no se dedica de lo que acaba de criticar a Jorge Correa no 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 yo estoy dando argumentos cuando resulta que el contralor general de la república tiene que decir me están amenazando o sea están en una situación sumamente delicada muy grave de casi ruptura institucional y en ese sentido creo que la responsabilidad del actual gobierno es gravísima y la gente tiene que tomarlo en cuenta cuando vaya a votar y a pesar de lo que tú hablas Cecilia con todo respeto a los liderazgos juveniles los jóvenes hablan pero no van a votar van a estar ausentes y por lo tanto no quienes van a decidir quienes gobiernan el país o los municipios van a ser la gente de mediana y tercera edad que son los que realmente votan y en ese contexto que renovación se puede esperar volviendo a un punto anterior si en realidad no hay voluntad de las generaciones nuevas de participar en el juego político que nos hemos dado y usted cree que en un futuro gobierno de Sebastián Piñera por ejemplo todo lo que se ha avanzado en estas materias de la reforma van a echar pie atrás a diferencia de lo que han señalado algunos yo creo que es lo que se ha hecho es lo que se ha avanzado lo que se ha discutido es completamente irreversible o sea pensar que no va a haber una discusión de una nueva constitución que no va a haber una discusión sobre el aborto que no eso es imposible son temas que ya están instalados y que la ciudadanía a través de sus representantes tienen que pronunciarse y en ese sentido es altamente probable que estos temas cuáles de posesión respecto a una nueva constitución sean temas de campaña senatorial diputados y presidencial durante el próximo año Jorge Correa Sutil Don Jaime Mañanich usted es un hombre de gran estatura yo en eso no voy a discutirlo cuando usted me dice que pero yo creo que el debate político tiene que ser franco y cuando tú dices como dijo el presidente del Banco Central vamos derecho a una catástrofe financiera está faltando la verdad Bujaime el presidente del Banco Central no dijo que fuéramos derecho a una catástrofe financiera y cuando tú dices que estamos en una situación de ruptura institucional a mí me parece que estás haciendo campaña al terror esas son frases que se dicen al voleo pero que le hacen daño a Chile de verdad no creo que tú pienses que estamos en una catástrofe financiera y que estamos a punto de una ruptura institucional una ruptura institucional significa que se rompe la democracia en Chile o sea que ya no convivimos sobre la base de resolver nuestras diferencias en una deliberación pública y con decisiones de mayoría ¿de verdad crees que Chile está en ese estado? yo no creo o sea critiquemos al gobierno por favor sería pobre este país si la oposición no criticara al gobierno pero esas frases artisonantes lo que hacen es crear un ambiente que no sé qué positivo puede conducir a salir de los problemas políticos que tenemos ahora quiero leer lo que dijo el presidente del Banco Central Camilo Escalona dijo lo siguiente la acumulación donde está la preocupación que él manifestó comillas la acumulación de compromisos termina tensionando las finanzas públicas cierre comillas eso es lo que la advertencia que él hace o sea que el total de las presiones sociales asumidas no solo por el gobierno también en el parlamento porque los parlamentarios acumulan en la balanza una parte muy importante de las demandas y las presionan en el presupuesto del próximo año y tienen al ministro de Hacienda bastante arrinconado con estas demandas o sea el conjunto de esa presión puede terminar tensionando gravemente las finanzas públicas del país incluso yo le pongo la palabra gravemente porque efectivamente es de tal manera el cúmulo que el país no puede posiblemente soportarlo si es que estas no tienen una actitud de responsabilidad política cuando se discute y apruebe el presupuesto del año 2017 2017 de lo que se conocí me sumo entonces a lo que dice Jorge Correa en el sentido de que no fue el término caos ni mucho menos lo que él vaticinó y sobre la figura del economista Mario Marcel yo lo conocí en mi trabajo parlamentario como diputado y senador es una persona de pensamiento económico entera y completamente independiente independientemente que sus sus valores morales como socialista porque es militante socialista son los mismos que yo tengo su juicio su juicio económico es un juicio que seguía enteramente por lo que él considera lo que sea más conveniente para el país y en consecuencia no va a ser un yes man eso estoy absoluta y completamente convencido bueno a propósito también de Rodrigo Vergara él dijo no tenemos una recesión técnica en nuestro escenario base también descartó en medio de los temores de que el país podría experimentar una recesión técnica en el 2016 que haya dos trimestres consecutivos de descenso en la actividad económica el Banco Central descartó que dicha opción esté incorporada dentro de su escenario para este año los datos son muy volátiles dijo por esto mismo la autoridad dijo hay que tener cuidado con sacar conclusiones demasiado definitivas al respecto con todo reiteró que no se deben sacar deducciones a partir de un dato en particular todo entonces la marcha de la economía siempre está ligada por supuesto a los éxitos en materia de los avances sociales ahora también mucha gente dice bueno pero dónde están las riquezas están financiando todo lo que gastamos por si la economía la economía tiene un bajo crecimiento y en consecuencia la recaudación fiscal es muy baja lo que estamos haciendo es precisamente que todo el enorme volumen de gasto social se está haciendo con los ahorros que el país tenía y eso lógico tiene un límite no es un elástico que se pueda estirar de manera infinita para evitar como dice el propio Rodrigo Vergara una tensión mayor es importante que el país vuelva a crecer a un rango mayor del 2% que ha crecido pero la concentración de la riqueza también es un tema que molesta a la ciudadanía la certeza yo no digo que debamos vivir en el inmovilismo para darle certeza a los inversionistas pero el panorama para los a ver 6 de cada 7 pesos que se invierten en Chile vienen del sector privado eso es no lo podemos modificar digamos por decreto ¿no? al margen de que seamos socialistas y creamos que debamos avanzar hacia un mayor fuerza del Estado como Camilo Escalona pero la verdad hoy es que 6 séptimos de la inversión proviene del sector privado ese sector privado requiere aumentar su confianza para poder invertir en Chile para aumentar esa confianza requiere un mayor grado de certeza eso significa que el gobierno debe establecer con mucha claridad que va a ser y que no va a ser con las restricciones presupuestarias que tiene en el año y medio que tiene y la verdad es que si uno mira la agenda no da para todo eso Cecilia no da ni en el tiempo pero ¿qué le provoca tanta incerteza a los inversionistas privados? no sé yo no soy inversionista pero bueno pero si hace esa afirmación ¿por qué? porque todos los indicadores de las encuestas y de las mediciones y de no sé qué muestran que hay un alto grado de pesimismo Cecilia tanto en los inversionistas como en los consumidores y los inversionistas se mueven conjuntamente con los consumidores entonces usted tiene que generar es parte de los objetivos políticos de un país tiene que generar un ambiente de confianza para que los consumidores se endeuden más y gasten más y los inversionistas entonces pongan sus platas en inversiones rentables en Chile ese es un objetivo que el gobierno no puede renunciar Jaime Mañalich para cerrar en Chile hubo una reforma tributaria concordada por todos los sectores políticos de la cual ya sabemos la revaluación esperada es mucho menos real es mucho menos de la esperada sin embargo se insiste y eso es que le genera incertidumbre se insiste en generar gastos permanentes como en una forma completamente regresiva darle gratuidad a todos los estudiantes de la educación superior y eso es un tema que está en la calle y el gobierno en vez de hablar claro de decir mire ni siquiera tenemos reforma ni siquiera hemos logrado aprobar esta cosa y no se va a aprobar durante el actual gobierno y vamos a seguir con el tema de la glosa presupuestaria el próximo año comprometiendo recursos permanentes de contraingresos que no existen o no van a existir yo creo que eso genera mucho no nos olvidemos que el ministro de Hacienda y la propia presidenta dijo que la gratuidad universal va a ir de la mano del crecimiento del país en la medida que vaya creciendo el país se va a poder ir avanzando si no no eso fue la fase 2 no se puede de otra manera entonces pero eso ya está claro yo hago votos porque no esté claro eso depende de los próximos gobiernos y depende de un debate político a mi me parece que es regresivo financiarle la educación a gente que va a ser rica y financiarle la educación a gente que ya es rica entonces bueno esa es una discusión que tenemos que tener como puede el gobierno comprometer a 20 años plazo por Dios eso solo lo tenemos en la ley reservada del cobre y estamos tratando de arrepentirnos si las promesas de los gobiernos no pueden ser a 25 o a 30 años plazo eso no es cierto me alegra Jorge que estás de acuerdo conmigo Jaime Maña Liche Jorge Correa Sutil Camilo Escalona para la próxima quiero que me conteste que es ser de izquierda muy bien pero permítame mandarles saludos al compañero Luis González que me dijo que me acordara de él en el programa de Maipú ya Luis González saludos entonces y saludos a todos Maipú que les vaya muy bien gracias el primer café en cooperativa fue presentado por Universidad Alberto Hurtado acreditada 5 años en las 5 áreas Helicart nutre tu movilidad Coopeuch unidos por lo que quieras Llanza 0K no cambies renuévate rentas vitalicias con futuro y cardioaspirina es de Bayer y si es Bayer es bueno conocemos a Chile cooperativa vamos ahora a las noticias del diario de cooperativa Rodrigo Vergara buen día buen día Cecilia en Italia le dicen baby bandito subida de lujos y fuga desde Chile llegó incluso a la prensa europea Gabriel Infante en el aeropuerto internacional nos cuenta de que estamos hablando gracias